Mi nombre es Mario Alberto Alemán, he trabajado con Kiva 8 años y he hecho mi casa pues regularmente, que la tenemos y necesito con este préstamo es para levantar paredes tapiales. También pienso seguir trabajando si ellos lo permiten para seguir progresando un poquito. Siempre he estado puntual con mis pagos. ¿Cuál es su trabajo? Soy guardia de seguridad. ¿Y qué espera de este próximo crédito de Kiva? Bueno, espero que me siguen apoyando para seguir adelante con los proyectos que yo tengo pensado.